Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a algo bastante especial, el primer preguntas y respuestas del canal. La verdad tenía ya bastantes ganas de hacerlo porque a estas alturas nunca he hecho uno. Al principio pensé hacerlo en directo, pero bueno, con esto de que me voy a la drinja, que este vídeo lo estáis viendo cuando ya esté por allí, por Valencia y tal, pues bueno, digo que voy a hacer uno, lo dejo preparado. Y ya está. Me han llegado bastantes preguntas a Twitter, también he subido un vídeo informándolo al canal para que tuvierais la oportunidad de preguntar todos. Y nada, he ido básicamente en orden, seleccionando las mejores. Hay algunas que, bueno, a ver, no son... La verdad que no me he encontrado preguntas así muy disparatadas, que como os dije pasaban la línea de la coherencia. Pero bueno, he cogido las que mejor he visto y las que más se repiten para resolver las dudas a todos. Así que nada, he cogido un gameplay que tenía por ahí. Esto es un episodio, no fue fail, del episodio 2 de la Random Class. De hecho aquí veis que llevo la fall. El caso es que me gustó más el que me saqué después. No estaba del todo contento con este, su... No os digo resultados y si no os enfadáis. Pero bueno, que me salió mejor el de Raid. Pero bueno, este lo tengo aquí de fondo y es bastante largo. Así me da tiempo a responder el mayor número de preguntas posibles. Así que nada chicos, si os parece, vamos allá. Primera pregunta del señor Ontanilla. Hashtag PreguntaGrefg. ¿Por qué te pusiste de nombre Grefg? Grande Grefg. Bien, esto es una pregunta que me la habéis hecho tropecientos millones de veces. Y por fin la voy a responder aquí ante todos vosotros. Si tenéis un teclado a mano, fijaros. Fijaros en la G, la R, la E, la F. Resulta que un día yo pues tenía ahí mi Xbox. Me iba a poner online, iba a ser un chico súper feliz. Aquellas épocas de Modern Warfare 3 o algo así, cuando yo empecé a jugar y tal. Y nada, y dije, a ver, me tengo que poner aquí un nombre. Total, que le pegue un cabezazo al teclado. Y fijaros, las letras están muy juntas. Pues mágicamente salió ahí la palabra Grefg. Con la G, la R, la E, la F y la G. De un cabezazo, como están muy juntas las letras, salió algo parecido. Y de ahí ya pues salió Grefg. Ese fue el mega origen del nombre Grefg. Así que nada chicos, siguiente pregunta. Pregunta número 2. Rafa XT me dice, ¿Piensas dejar YouTube cuando llegues a la universidad? De no ser, ojo en mayúscula, De no ser así, ¿cuándo lo dejarías? Un saludo desde Málaga. Un saludo tío. Pues bien, que si pienso dejar YouTube cuando llegue a la universidad. No hace falta llegar a la universidad. Este año ya tengo que hacer segundo de bachiller, Estoy en ciencias, es una tarea muy difícil, Hay que estar a full en ese curso, Luego selectividad, la media de las dos notas, Junto con bachiller y todo, Te juegas ahí para entrar a la carrera que te gusta, Que bueno, yo tampoco tengo decidido ahora lo que quiero estudiar, Pero bueno, mi idea es continuar en los estudios. Y no hay que irse ya a la universidad, Sino tan solo a este año que me viene ahora encima. Es muy difícil, con las horas que yo le he hecho a YouTube, Y el tiempo que le dedico, Compaginarlo con los estudios, Además siendo un segundo de bachiller. Realmente yo creo que, O sea, mi deseo, mi propósito para este año, Para cuando empiece el curso, Es ser eficiente. O sea, organizarme todo a la perfección, Y que no me pase lo que me pasa ahora mismo, Que me paso las horas muertas sin hacer nada. Es decir, estar todo el día a full, Con las pilas cargadas, Para poder estudiar, Y llevar YouTube para adelante. Las dos cosas. La vida social, pues ya se queda ahí un poco apartada. Entonces, ¿será eso? No sé, ponerme a full eficiente, Porque YouTube, bajo ningún concepto, Lo quiero dejar. Por lo menos, por ahora. Bien, seguimos. DemoneduYoutube me pregunta, ¿Vas a hacer promociones? ¿Quién te animó a empezar en YouTube? Salúdame, máquina. Un saludo, DemoneduYoutube. Bueno, chicos, a ver, voy a hacer promociones. Sí, siempre que saludo Call of Duty, Me llama mucho la atención el tema de hacer promociones, Porque hay gente que se saca partidazas muy tempranamente, O no partidazas, sino que tienen ideas bastante potentes de vídeos, Y a mí, yo me los veo, me gusta. Así que al principio de Call of Duty Atons Warfare, Sí que plantearé otra vez la idea de hacer promociones. Segunda pregunta que me hace este chaval 2 en 1, ¿Quién te animó a empezar en YouTube? Bueno, esto quiero que ya hable en el especial 100.000, Voy a ser muy breve. Simplemente yo, cuando era por ahí un ratkit de la hostia, Estaba hoy jugando a Modern Warfare 3 y tal. El caso es que me decían en las salas previas niño rata, Y no sabía lo que era, ¿eh? Yo me quedaba flipado, digo, ¿Pero qué me está contando este chaval niño rata? Vaya insulto más cutre. Bueno, el caso es que yo empecé a conocer al gran Willy, Me acuerdo, no sé si fue la primera partida que vi de Willy, Aquel famoso 91 con la Galilea en Black Ops 1, En Hanoi o algo así. Bueno, ahí empezó todo. Y a mí la verdad que se me daba bastante bien jugar, No al nivel que ahora están las cosas, Porque antes a lo mejor te sacabas una MOAB, Y eras el puto dios del universo. Y mi primo me dijo, ¡Cabo en la puta, tío! No sé qué, empiezo a subir vídeos a YouTube, Imagínate ser como el Willy este, no sé qué. Y nada, ahí empezó la emoción. Un día vino a mi casa, Porque si llega a ser pormigo mismo no me lo creo. Y nada, vino mi primo Alfonso y me dije, Tío, vamos a sacarnos un canal, Saca el puto portátil. Y ahí empezó todo. Y a partir de ahí pues, Le dije a mi madre, ¡Ah, necesito una capturadora! Me compré esa que desenchufa los tres colores de atrás de la tele, Y ahí tenéis el primer vídeo que subí a YouTube, Que es bastante triste. A ver, ¿Cuánto llevamos de gameplay? Vale, vamos por la mitad, está bien. Seguimos, chicos. Cuarta pregunta. Miguel me pregunta, ¿Cómo crees que se debe, Ojo con un V ahí, la verdad que a tope, ¿Cómo crees que se debe empezar un canal en YouTube? Lo primero de todo es crearlo, ¿Vale? A partir de que hemos creado el canal de YouTube, Ahí ya podemos empezar a funcionar. Pero bueno, he estado pensando esta pregunta detenidamente, Yo creo que ahora mismo, Conforme están las cosas, Que YouTube está más de moda que mis cojones, Está todo el mundo en YouTube, Creo que YouTube se debe empezar con una visión de futuro, Con un objetivo, No en plan, Bueno, pues bien, no sé qué, No, tienes que empezar ahí con una visión de futuro, Yo quiero llegar a esto, Me voy a esforzar a tope, Tienes que empezar con la idea de que te lo vas a currar bastante, Y sobre todo tienes que empezar con la idea de hacer algo, Algo original, No puedes empezar en YouTube hoy en día, Y subir duelos por equipos, En hardhat, 25-5, No, tío, Porque eso no lo va a ver, Ni tus amigos van a ver eso, ¿Vale? ¿Me entiendes? Tienes que empezar ya con una idea de originalidad, O si no con la idea de hacer lo que ya está hecho, Pero mejorarlo tú, Es decir, Continuar haciendo, No ser tan original, Pero mejorar mucho lo que hace el resto de gente, Yo creo que se debe empezar así, Con una visión de futuro bastante, Bastante clara, Bien, Pregunta número 5, Domixon, Me dice, ¿Cómo te llamas? Pues bueno, Me llamo David, He visto por ahí que no sé qué, Otros se creen que me llamo Alfonso, No sé qué, No, Alfonso es mi primo, Yo me llamo David, David, Me llamo David, Ese es mi nombre real, Bien, Una pregunta bastante interesante, Que me hace aquí el señor Drackeonfire, Me dice, ¿Prefieres el mando de Xbox One, O de Playstation 4? Vale, Vamos por partes, Yo evidentemente, Estos últimos años, He estado jugando muchísimo más, A la Xbox One, Vale, Yo empecé en Play 2, Pero la verdad que me he adaptado, Muy fantásticamente, Al mando de Xbox, Y a estas alturas, Prefiero el mando de Xbox, Evidentemente, Porque estoy más acostumbrado a él, Pero, El de la PS4, Lo he cogido poco, Os lo tengo que confesar, Pero lo poco que lo he cogido, Me ha gustado mucho, Tío, Me he sentido mucho, Muy cómodo, Mucho más que con el de Play 3, Así que, El mando de la Play 4, Está de puta madre, Y la segunda pregunta que me hace es, ¿La interfaz de Xbox One, O Play 4? ¿Y el sistema de amigos, Invitaciones y mensajes? ¿Cuál? Bien, Esta pregunta, Sí que la tengo clara, Tanto el interfaz, Como la velocidad del sistema, Como el sistema de amigos, Y todo eso, Yo mira que estoy, Muy familiarizado con Xbox One, Pero, En Xbox One, Tío, Va como muy pillado, Va como muy lento, Tío, Para ser una consola de Next Gen, Yo, El primer día que la encendí, Digo, Quiero aquí velocidad, O sea, La velocidad de la luz, Aquí en mi consola, Y en cambio, En la Play 4, Va todo como, Muy rápido, Tío, Es impresionante, Entonces, La verdad que me quedo con Play 4, En cuanto es a la velocidad del sistema, Me convence mucho más, Me da mucha más confianza, El de Play 4, Bien, Siguiente pregunta, Número 7, Daniel, Dani me pregunta, Una de las preguntas mega repetidas, Gref, Tienes novia, Ahí con las subes, Madre mía, Todo el mundo quiere saber esto, No, No tengo novia, Chicos, Estoy mega soltero, Siguiente pregunta, Pregunta número 8, Kenja me pregunta, ¿Por qué eres tan sensual? Bueno, Esto realmente es algo, Que es cierto, Vale, Pero, Nadie sabe por qué, Es como, Está ahí, Pero nadie sabe por qué, Nadie lo sabe, Llegamos al final, Chicos, Luis Eduardo, Me pregunta, ¿Usas mando scuf? Esto es una pregunta, Que también me la habéis hecho, Vales veces en los comentarios, Se ve que me veis por ahí, Saltar, Agacharme, Y la verdad que no, Todo es con el mando predeterminado, No he usado scuf en mi vida, Y no sé, Quién sabe, A lo mejor dentro de poco, Pillo uno, No lo sé, Pero de momento, Nunca he utilizado scuf, Javier Ballesteros B, Me dice, ¿Qué piensas, Al ver, Que te siguen, 150 mil personas, Enhorabuena, Muchas gracias, Tío, Esto es algo también, Que se lo pregunta, Bastante gente, Ven mi canal, Por ejemplo, De hecho, Yo también lo veo, Estoy muy pendiente, Y veo, Joder, Casi 150 mil suscriptores, Es decir, Yo creo que, Yo no soy consciente, De la gente que me sigue, Es decir, Yo veo esto, Digo, Va, Que pasada, Tal, Pero, Mi cerebro, Mi cabeza, No es capaz, De visualizar, Toda esa gente, Es que, Muchísima peña, Tío, Y yo no soy capaz, De visualizar, Toda, Toda esa gente, Ahí juntas, Sigiéndome, Es algo de lo que, No soy consciente, Bueno chicos, Vamos a cerrar el vídeo, Con esa pregunta, La partida ya ha terminado, Iba a subir esto, De episodio Random Class 2, Pero bueno, Al final, Como os digo, Me gustó mucho más, La partida que me saqué después, En Raid, Nada más, Podéis seguir enviando, Vuestras preguntas, A hashtag, PreguntaGref, Y yo haré más episodios, Porque la verdad, Hay preguntas muy interesantes, Y nada chicos, Dadle un super me gusta, Si queréis que siga haciendo, Esta serie, Que empieza con este capítulo, Y nada, Nos vemos, En el siguiente vídeo, Adiós.